La pila, señores, todos sabemos lo que es la pila, ¿no? Porque ya lo hemos utilizado. Tenemos que saber lo que es la pila, ¿no? En memoria, nosotros tenemos un espacio, ¿vale? Tenemos espacio para guardar datos. Y entonces aquí recordamos que, por ejemplo, esto podía ser FFFF, lo voy a hacer con direcciones de 16 bits, ¿vale? Esto podía ser cero. Y entonces nosotros podríamos tener aquí el registro SP en esta dirección, que ahora es ESP, ¿vale? Es el puntero de la pila. Entonces, el puntero de la pila sabemos que lo que hace es marcarnos el tope de la pila o es el último valor que se guarda en la pila. Por ejemplo, aquí podría haber guardado un 15. ¿Vale? Entonces, esto es el último valor que hay en la pila y la pila es esto de aquí. Esto de aquí es la pila, ¿vale? Todo esto de aquí. Entonces, lo que hacemos cuando hacemos un push, por ejemplo, es simplemente que el valor de este registro, ahora que estamos trabajando en 32 bits, un push es meter 4 bytes. Con lo cual, lo que hacemos es sumarle a SP4 y por tanto SP pasa a apuntar aquí abajo y si supongamos que yo he hecho un push del valor 5, pues entonces aquí se pone un 5 y la pila ahora ocupa esto, ¿vale? Esto es como funciona la pila. Cuando hacemos pop, lo que hacemos simplemente es si yo hago un pop EAX, tendría el registro EAX, este 5 pasaría a EAX, SP se quitaría de aquí, se le restaría 4 y vendría a parar otra vez aquí. ¿Vale? Este 5 no se borra de la memoria, sigue ahí, pero ya no está en la pila, está fuera. Con lo cual, a partir de ahí, eso puede ser modificado por cualquier otra cosa, puede volver a ser sobreescrito por la pila cuando llegue. Es una pila común y corriente. Cuando yo hago push, apilo cosas. Cuando yo hago pop, desapilo cosas. ¿Vale? Simplemente funciona así, de base. Hasta aquí, esto lo tendría que tener claro, esto es lo mismo que en Amstrad. Igual, igual, sin ninguna diferencia. ¿Vale? La única que trabajamos ahora con 32 bits. Entonces, nosotros cuando hacemos funciones en PC, y esto, ojo, que es súper relevante para que entendáis muchas de las cosas que van a pasar en vuestros programas, en C++ y en C. ¿Vale? Muchas de las cosas que hacemos, nosotros creamos funciones. Entonces, yo tengo, por ejemplo, main, que es una función, y luego tengo mi función que he llamado prn, que es otra función. Entonces, cuando yo entro en main, yo tendré ESP apuntando a un sitio, por ejemplo, a este. Y también tendré otro registro que os he dicho antes que está, que es EBP, que es el base pointer, esto es el stack pointer, que estará apuntando a alguna zona más arriba en la memoria o lo que es lo mismo antes en la pila. La pila será más grande, ¿vale? Supongamos que esto sigue por aquí, crece por aquí, olvidaos de esto, y que la pila llega más arriba. ¿Vale? Esta distancia de aquí, esto es lo que se suele llamar un frame o un ámbito. Este puntero base está indicando dónde empieza un ámbito que es el anterior a main, porque como os he dicho, a main lo llama start. Con lo cual, hay ámbitos anteriores a main, y main no es más que una función, a la que se le llama desde otro sitio. Cuando se llama main, ¿qué es lo primero que se hace? Ya habéis visto en el código, os lo voy a recordar, ¿vale? El código que tenemos aquí, lo primero que hace es push EBP, que es salvar el registro base pointer. ¿Por qué hacemos esto? Y esto es importante que lo veamos con calma. EBP está apuntando aquí, es esta dirección de memoria, yo la guardo en la pila. Guardarla en la pila es, meto aquí el EBP, ¿vale? El anterior, voy a ver si borro esto para que esté un poco más claro. Yo metería aquí el EBP antiguo, ¿vale? Lo voy a llamar old EBP, que es el que estaba aquí. Lo he guardado aquí, y entonces ESP ahora apunta aquí, al tope de la pila, ¿vale? Eso es lo que acabo de hacer. ¿Por qué he hecho esto? Porque lo que he hecho es guardarme donde estaba el anterior frame de quien me ha llamado. Yo voy a empezar la función main, y lo que tengo que saber es cuando yo termine main, tendré que volver a dejar ESP donde estaba, aquí, y EBP donde estaba, ahí, para que la función anterior continúe con las cosas tal cual estaba, ¿vale? Porque el frame, esto de aquí, es el ámbito de la anterior función, y eso significa que todo lo que hay aquí guardado, pertenece a la anterior función. Son datos de la anterior función. Estos que son datos de la anterior función, están en esa zona, y yo lo que tengo que asegurarme es que cuando main termine, yo vuelvo a dejar ESP apuntando aquí, y EBP apuntando aquí, para que la otra función continúe como si no me hubiera llamado. Solo con el resultado de la llamada, ¿vale? Entonces, guardo el old de EBP, aquí, y lo siguiente que hago, si os fijáis, lo vais a ver aquí, es este MOV. Este MOV lo que hace es copiar lo que vale ESP en EBP. Esto es, esa copia es, esto que es lo que vale ESP, lo meto en EBP, he salvado EBP, y ahora hago que EBP pase de estar aquí, a estar aquí, básicamente. Vale, lo mismo que ESP, es decir, los dos apuntan aquí. ¿Qué significa eso? Que a partir de ahora, esto, de aquí para abajo, es el nuevo frame. Es decir, este hueco de aquí, es para la nueva función main, este hueco anterior, era para la anterior función start. ¿Vale? Yo simplemente estoy dividiendo, lo que es la pila, ¿vale? Que la dibujo aquí aparte, en frames. Aquí es el de start, aquí empieza el de main, y cuando termine el de main, lo que haré, si main llama a PRN, tendré que hacer otro frame para PRN. Entonces es EBP, ESP, EBP, ESP, EBP, ESP, como veis, para formar el hueco. ¿De acuerdo? Hasta ahí me estáis siguiendo, se entiende lo que estamos haciendo, ¿no? Es ESP siempre apunta al tope de la pila, y EBP lo que apunta siempre es a la base de donde empieza el frame de nuestra función. Es decir, el trozo de la pila donde guardamos los datos de nuestra función. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces, una cosa que me falta por matizar aquí, es que, como esto lo hace la función a la que es llamada, si os fijáis, esto lo está haciendo ya main. A main la habrá llamado alguien desde fuera con un call. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Que alguien me explique qué hace la función call. ¿Qué dos cosas exactas hace la función call? Lo que es la instrucción, perdón, la instrucción call. ¿Dos cosas exactas que hace la instrucción call? Avanzar SP y mover CP. No. meter la dirección para volver en la pila y saltar a la dirección indicada. Eso es. Call es un jump que antes de hacer jump guarda en la pila la dirección de retorno, que es la de la siguiente instrucción. ¿Vale? Nosotros ponemos call en un sitio determinado. Nosotros ponemos call. Lo que tenemos que hacer es saltar a otro sitio y luego volver al siguiente punto detrás de call. Eso es lo que hace call. Saltar a un sitio y volver. Pero para saber volver, tiene que meter en la pila esta dirección. La dirección de retorno. Eso es lo que hace que luego pueda volver a donde estaba. ¿Vale? Entonces, como esa dirección de retorno se ha guardado en la pila justo antes de llamar a main y justo antes de que hagamos este push y este tal, está aquí. Esta es la dirección de retorno. Justo esta es la dirección de retorno. Los cuatro bytes que hay antes de donde ahora mismo apunta EVP. Porque, ojo, esta parte de aquí arriba es sumando. La memoria crece hacia arriba y esto es restando. Con lo cual, esta dirección de aquí, como son cuatro bytes, eso va a ser EVP más cuatro. Y esta dirección de aquí abajo, si yo quiero guardar un nuevo valor en la pila aquí debajo, eso será EVP menos cuatro. ¿Vale? Porque cada bloquecito en 32 bits son cuatro bytes. ¿Vale? ¿Hasta ahí se entiende? En EVP menos cuatro tengo siempre la dirección de retorno. ¿De acuerdo? Bien. Como hemos dicho, si alguien le pasa parámetros a main, que por cierto, a main se le pasan parámetros. Eso lo sabéis. ¿Verdad? Main recibe parámetros. Entonces, los parámetros que recibe main, hemos dicho que los recibe en la pila. Y los parámetros se le tienen que pasar en la pila, se le tendrán que pasar antes de hacer el call. ¿Verdad? Por tanto, los parámetros estarán justamente aquí. Apilados aquí. Aquí estará el parámetro uno. Aquí estará el parámetro dos. O si el parámetro uno son 64 bits, serían los dos bytes. En fin, aquí estarán los parámetros. Porque quien llama a una función, lo que hace es primero apilar los parámetros en la pila en orden inverso. El último parámetro, luego el penúltimo, luego el antepenúltimo, hasta el primero, para que estén en este orden en la pila. Porque tengo que haber metido el último de todos, el que es el primer parámetro, y así desde aquí yo accedo al primero, al segundo, al tercero en ese orden. Por eso se apilan en orden contrario. Luego se hace la llamada, que es lo que mete aquí la dirección de retorno. Y luego dentro de la función es cuando hacemos este movimiento que hemos hecho de salvar el frame anterior de la pila y meter EVP en donde está la pila ahora mismo. Y a partir de ahora, como todo esto es memoria sin usar, si yo quiero hacer variables locales, yo lo único que tengo que hacer es mover el puntero de SP hacia abajo haciendo push o haciendo un sub. Por ejemplo, ASP, todo lo que hay aquí abajo es espacio donde yo puedo guardar variables locales. Y si yo ahora, después de guardar la variable local 1, la variable local 2 y la variable local 3, yo ahora quiero llamar a PRN, para hacer el call hago lo mismo. Hago un push del parámetro, que supongamos que tengo que meter dos parámetros, hago el push del parámetro 2, hago el push del parámetro 1, hago el call que mete la dirección de retorno y a continuación cuando llegue a PRN se hará el push de EVP que meterá aquí el old EVP y se hará el move para hacer que EVP y ESP apunten aquí. Y entonces ya vuelvo a tener el espacio hacia abajo para la función PRN, que es esto que tenéis en este diagrama. Es decir, yo voy siempre, conforme la pila crece, voy haciéndome el espacio para las variables locales que necesito y si yo tengo que llamar a una función, apilo los parámetros, llamo a la función y por supuesto, cuando yo vuelva de la función, como he metido esto en la pila, lo tendré que sacar. Esto es lo que hace la convención cdekel. Al llamar a una función, apilo los parámetros en orden inverso, hago el call, lo que mete la dirección de retorno en la pila y la otra función tiene que ajustar el frame, es decir, ponerse EVP para empezar a partir de ahí y repetir. Cuando la otra función termina, me vuelve a dejar EVP y ESP donde estaban y yo desapilo los parámetros y ya está. Y así es, uso la pila para pasar parámetros. Esto me garantiza, si yo sigo estas instrucciones, que si yo produzco un ensamblador a partir de compilar con un compilador cualquiera, ese ensamblador generado va a ser compatible con otro compilador, porque los dos, cuando llamen a funciones, van a hacer exactamente lo mismo, van a esperar que los parámetros estén en el mismo sitio, los van a coger del mismo sitio y eso permite que el código sea compatible entre compiladores. Pero todo este mecanismo que os estoy explicando es súper importante que lo tengáis claro, porque esto es lo que os va a hacer entender cómo funcionan muchas cosas en C y C++. Esto es súper relevante tenerlo claro y lo veremos ahora después cuando convirtamos código. Bien, teniendo en cuenta eso, si nos volvemos aquí, ya habéis visto que esto es lo que hace, ¿vale? Si os fijáis, yo comento este código, que es el de la función y aquí veis lo que es salvar el EVP antiguo, ¿vale? Meto en la pila, esto es old EVP a la pila, aquí, esto es ESP y EVP al principio del frame, ¿vale? Que es en la posición para que a partir de ahí lo que añadamos en la pila es espacio para variables locales. Cuando termino la función, hago un pop EVP, que esto significa que EVP igual a donde estaba antes, old EVP, ¿sí? Y a esto muy a menudo le puede faltar un detallito, que aquí no hace falta porque ESP no ha cambiado, pero si ESP se hubiera modificado aquí dentro con push, pop y cosas de ese estilo, otra cosa que veríais aquí es esto, MOV ESP, no, MOV EVP ESP. No, lo estoy haciendo al revés, ESP EVP, ¿vale? Porque EVP nunca cambia, EVP siempre apunta a donde estaban al principio EVP y ESP y esto hace que ESP vuelve al principio del frame para dejarlo donde estaba, ¿vale? ESP estaba ahí, lo he guardado en EVP, EVP no lo toco aquí dentro nunca y entonces luego vuelvo a restaurar ESP y vuelvo a restaurar EVP para dejarlos como estaban antes de que me llamaran a mí en el frame anterior, ¿vale? Aquí como digo, esta instrucción la ha quitado el compilador porque como no se modifica ESP para nada aquí dentro, pues no hace falta, ¿vale? ¿Entendido? Bien, pues vamos a hacer eso siguiendo este funcionamiento en nuestra función y para hacer nuestra función vamos a hacer una función que llame a print, ¿vale? Así que nosotros primero en main, ¿qué hacemos? Push EVP, ¿vale? Para salvar el base pointer, para poder restaurarlo después al terminar, que es lo que haremos aquí, pop EVP, ¿vale? Y entonces ahora ponemos el base pointer a donde está la pila, para que a partir de donde está la pila en adelante es donde está nuestro frame y de hecho yo ya voy a añadir aquí abajo la restauración para volver a dejarlo como estaba, ¿no veis? Salvo donde está EVP para restaurarlo después, pongo EVP a donde está ahora la pila para que sé que a partir de ahí es mi frame y luego restauro todo antes de volver, así de sencillo, ¿vale? Y esto mismo me lo llevo aquí a PRN y ya tengo preparados los frames de mis dos funciones, ¿vale? Este PRN en algún momento hará un call printf que ahora veremos cómo lo hace, ¿vale? Si yo ahora esto lo compilo, lo ensamblo en este caso, debería de funcionar sin problema, igual que hasta ahora hago NASM, hago GCC y en principio esto funciona sin ningún problema, ¿vale? Y como veis, el mero hecho de hacerle el linkado con GCC me mete la librería estándar de C Fijaos lo que ocupa mi hello, como veis aquí, ¿vale? Ocupa bastante comparado con el punto O ¿Vale? Mi código ensamblador en el punto O que el ensamblador ocupa menos todavía que el punto O pero fijaros lo que ocupa cuando lo meto en el hello, ¿vale? Vale, ahora que ya tengo esto vamos a la parte yo quiero imprimir imprimir lo vamos a hacer de forma muy fácil de manera inicial voy a imprimir esta cadena sin más eso es llamar a printf llamar a printf que es lo que me hace la función PRN necesita que exista printf printf existe y es un símbolo llamado printf entonces yo aquí podría hacer como se hace en Amstrad solo que aquí tengo un símbolo adicional o sea, una directiva adicional que es extern a la que le digo printf es un símbolo global externo a este fichero y ya está ahora ya puedo hacer call printf sin más lo que pasa es que este call printf necesitará parámetros le tengo que pasar parámetros a printf si veis yo compilo y esto eso sí ahora me va a dar un warning que ahora veremos lo que es ¿vale? no me voy a entretener este warning pero habéis visto que el warning es por llamar a printf ahora printf hemos dicho que a printf hay que pasarle los parámetros ¿dónde? ¿dónde se le pasan los parámetros a printf? en la pila muy bien ¿cómo paso el parámetro a printf en la pila? decidme ¿cómo se os ocurre que podría pasarle y qué le tengo que pasar exactamente a printf en la pila? porque ahora mismo si yo quiero que printf me imprima hola solo le tengo que pasar un parámetro que es exactamente la cadena que tiene que imprimir ese sería además es cuando llamáis a printf si lo pensáis en printf en c tenéis un parámetro que es la cadena y luego hay más parámetros que son los que sustituyen a lo que haya de formato aquí pero si yo solo hago esto es un solo parámetro a printf ¿vale? entonces como dice Damián le tengo que pasar el msg ¿vale? sin deciros nada ¿cómo metemos el msg en la pila? ¿cómo metemos esa dirección de memoria? porque entendemos que esto es una dirección de memoria donde están almacenados estos valores ¿cómo meto eso en la pila? a ver ¿quién me da ideas de cómo meter eso en la pila? con lo que habéis visto hasta ahora ¿vale? Alex dice mov eax msg ¿vale? eso haríamos en amstrad ¿no? y push eax ¿no? muevo la dirección de memoria hago un registro y hago push ¿funcionará esto? probamos voy a hacer nasm el ensamblador no se queja claro hemos hecho push hemos hecho mov al principio no se debe quejar voy a ensamblar y linkar como veis sigue habiendo un warning ahora os explicaré lo que es no hay problema es un warning voy a ejecutar hello y oh magia hemos hecho un printf desde ensamblador ahí tenemos hello falta hacer un pop después ojo que sí que nos faltan cosas pero esto ha funcionado sin hacer más nada eso sí si os fijáis esto la hemos podido liar pardísima y la hemos podido liar pardísima es un misterio que no la hayamos liado pardísima porque hemos metido eax como parámetro en la pila al llamar a printf y no hemos después arreglado los 4 bytes de la pila que hemos metido de más ¿vale? esto es importante porque yo meto en la pila pero la función a la que llamo no toca esa parte de la pila así que este pop ebp de aquí lo que ha ocurrido es que nos ha metido en ebp esto lo cual es muy feo ¿vale? entonces podríamos hacer aquí un pop eax para arreglarlo pero digamos que tenemos una cosita mucho más divertida ¿vale? acordaos que un push lo que hace es restar 4 aesp ¿vale? y a continuación meter meter donde está esp que esto se pondría aquí así lo que hay en eax ¿sí? esto sería de hecho es más lo voy a poner como instrucciones para que lo veáis ¿vale? sub esp coma 4 mov esp eax esto sería el push ¿vale? entonces se puede cambiar esp directamente igual que está esto de aquí aquí sí podemos cambiar esp directamente y podemos hacer lo contrario a eso que sería un add esp coma 4 para volver a dejar la pila donde estaba este push le ha restado 4 para poder meter un valor y para dejarla donde estaba solo tenemos que sumar 4 de modo que si aquí hacemos 20 parámetros pues solo tendríamos que meter 20 por 4 80 sumar 80 a esp y ya está no necesitamos hacer pop y meter cosas en registro solo volver a poner esp donde estaba porque de esos valores de memoria nos olvidamos ¿vale? y es más fijaos que esto que he puesto aquí yo ahora mismo el push lo podría comentar y podría hacer esto a ver si funciona fijaos esto esto permite hacer un push a mano utilizando esp que ya habéis visto que aquí se ponen estos corchetes en vez del paréntesis para escribir en memoria ¿vale? esto es resto 4 a la pila y meto en esa nueva posición de la pila lo que hay en eax pero es que además todo esto nos lo podemos ahorrar porque en este ensamblador podemos hacer una cosa tan bonita como esto la dirección de memoria de MSG es un inmediato es un valor concreto ¿vale? esta posición de memoria de aquí arriba será la posición 0 la posición 100 la posición 1000 la que sea pues esto es un push 0, 100, 1000 puedo meter un push de un inmediato yo puedo hacer esto puedo hacer push 5 y puedo meter un 5 en la pila así sin más directamente puedo meterlo tal cual de hecho es más ahora lo vais a ver que lo vamos a utilizar ahí tengo que hacer NASM primero gcc hello ¿vale? como veis todo esto se nos ha simplificado bastante el cola printf ¿vale? este warning viene por un detallito importante ¿vale? relocation nos sonará ya lo habéis visto el relocation en amstatt también ¿verdad? este relocation nos ha salido a más de uno en alguna ocasión entonces esto viene por un detalle interesante que está resumido aquí pie en castellano tiene un significado pero en inglés son siglas ¿vale? y esas siglas son position independent executable ¿vale? es un ejecutable en posición independiente y eso significa que el ejecutable que genera gcc por defecto cuando gcc nos genera un ejecutable no lo genera como amstatt puesto en una posición exacta no estará iniciando en la posición 100 en la 200 en la 500 sino que está en una posición aleatoria en una posición y por tanto todo el código está diseñado para funcionar en cualquier posición de la memoria no en una concreta eso en el código de intel se puede hacer y es fácil bueno fácil de comillas tiene sus detallitos pero se hace lo hace el compilador pero nos genera un código que puede funcionar en cualquier posición de la memoria pero eso nos genera como habéis visto un warning al llamar a printf porque printf está en una posición concreta cuando lo ensamblamos porque la librería estándar de C que estamos utilizando y nuestro código están colisionando nuestro código con NASM este que hemos generado aquí ese se ha generado para una posición concreta la librería estándar de C no está la librería estándar de C está con position independent executable pero el nuestro no entonces yo lo que le voy a decir para solucionar el warning de forma muy sencilla es que no quiero código position independent y ya está ahora el código es de una posición exacta como en Amstrad empieza en una posición concreta de la memoria ¿vale? bien sigue funcionando como veis nuestro hello sin problema y ahora vamos a meterle que haga esta cadena por ejemplo vamos a hacer un sumar por ciento de coma por ciento de da por ciento de de la de la de la de la de la Gracias.